El tema que nos reúne la noche de hoy es nada menos que la arquitectura esotérica en la Edad Media. Es un honor y un placer poder presentarles al conferentista de la noche, el arquitecto Hugo Ferreira. Les pido un muy fuerte aplauso para él. Gracias por acompañarnos en esta noche. En la noche, en la cual vamos a dedicarnos a la arquitectura esotérica en la Edad Media. Y si hablamos de arquitectura esotérica en la Edad Media, tenemos que referirnos básicamente al arte gótico. La arquitectura llamada o mal llamada por los renacentistas, gótico. Porque, según decían los tratadistas del Renacimiento, era un arte bárbaro, un arte de personas analfabetas, poco cultas. Y en cambio el Renacimiento era como de personas poco más cultas, un arte más desarrollado. Pero en realidad, hoy vamos a descubrir algunas claves que nos van a permitir conocer un poco más de ese arte mal llamado bárbaro, arte gótico, que tiene otro tipo de significados. Algunos dicen que el arte gótico es el arte que proviene de las civilizaciones godas. Pero otros, sin embargo, hacen una referencia etimológica al gótico como el arte en argot. O sea, el arte en clave hermética, en clave esotérica. Es por eso que hoy nos interesa, más que mostrar muchos edificios, sí mostrar parte de esos edificios y descubrir que hubo un tiempo donde se hizo arquitectura en serio, donde había ambientes que estaban cargados de significado y que daban respuestas al ser humano que ingresaba a ellos. Respuestas que seguramente sirvieron para una época y que aún hoy esas catedrales, esos edificios góticos, son mudos testigos de ese saber que nos dejaron expresados en la piedra estos antecesores nuestros. Por eso hablaremos básicamente de la magia del gótico. Pero para adentrarnos en los misterios del gótico, quizás tengamos que ver algunas cosas que pasaron antes de esa época. Por ejemplo, el templo cristiano se fue consolidando con el pasar de los siglos, pero básicamente un templo cristiano era sagrado porque contenía reliquias de santos. Algunos decían que tenían un trozo del madero de la cruz, otros tenían la santa sábana, otros tenían la cabeza de Juan el Bautista, otros tenían huesos de santos. Y con el gótico recién se plasma en la cristiandad, sobre todo en Occidente, un templo a la manera clásica, un espacio sagrado, pero no porque contuviese reliquias como esta que estamos observando acá, que es la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, sino porque tenía conocimientos de armonía, de geometría, de proporción y sobre todo un simbolismo que apuntalaba a esa fe vigorosa que evidentemente se desarrollaba en toda Europa de aquella época. Y es así que del románico, de la penumbra del templo pesado, pétreo, con pocas ventanas, surge casi instantáneamente un arte de la luz. Un arte donde el fiel sentía sensaciones indescriptibles al penetrar a esas naves de esas iglesias que estaban al servicio de un desarrollo espiritual. Entonces, la concepción del templo cambia rotundamente. Y esa concepción, evidentemente que estaba apuntalada por un sistema constructivo. El sistema constructivo del románico, que era el periodo anterior al gótico, era un sistema pesado donde había bóvedas de cañón que descargaban todo su peso en las paredes. Entonces, esto daba como consecuencia pequeñas ventanas y grandes espesores de muros. Sin embargo, en el arte gótico se descubren nuevos elementos como los arbotantes, que son como costillas que lo que hacen es canalizar los empujes de las bóvedas del techo liberando a las paredes de la carga. Y al liberar las paredes de la carga les permitía abrir a la luz. Entonces, constructivamente fue un gran cambio. Y digo que el gótico es un arte instantáneo con respecto al románico porque prácticamente surge de golpe en muy pocos años. No es exactamente un proceso que se va gestando como pueden ser los estilos clásicos o el propio románico. Inclusive, el gótico llega a convivir con el románico. Entonces, tenemos estos resultados estéticos estos bosques de piedra que se alzan a la luz y que posibilitan justamente otro ambiente sagrado como casa de Dios. El arte gótico surge fundamentalmente del norte de Francia con un epicentro en París y en Chartres y de ahí se va a expandir a toda Europa. Quizás convenga hacer un pequeño resumido recorrido qué pasó en esa parte de Francia más o menos en el entorno del año mil y poco o sea, estamos hablando del siglo XI. en esa parte estaba un gran desarrollo de los monasterios durante lo que se llamó la Alta Edad Media o sea, en la parte primera de la Edad Media el monasterio fue el gran desarrollo cultural de la época había gran inseguridad por lo tanto el monasterio era el lugar donde se preservó toda esa sabiduría que el mundo clásico había tenido pero no alcanzó sólo con eso y surge con la orden del cister una orden que fue creada para renovar el espíritu que alguna vez había tenido Cluny que era otra orden y que había desarrollado justamente el estilo románico el cister se funda y va a aparecer un personaje que es capital para entender toda esta historia que es Bernardo de Claraval canonizado o sea hoy es para la iglesia San Bernardo de Claraval si bien Bernardo no es el fundador del cister si es el que desarrolla a esta orden y de este lugar de Francia convoca a la segunda cruzada para recuperar Tierra Santa un poquito antes de esta segunda cruzada nueve caballeros de esta misma parte de Francia parte entre los cruzados y funda una orden conocida como los templarios una orden que era una orden militar eran monjes pero también eran militares eran combatientes que tenían como misión preservar los lugares para los peregrinos que iban a Tierra Santa pero hay muchos investigadores que dicen que estos nueve caballeros tenían una misión oculta la historia no ha dejado rastros escritos de esta misión oculta pero algo tiene que haber pasado algunos teóricos hablan de que cuando ellos se instalan en lo que fueron las ruinas del templo de Salomón y de ahí su nombre templarios descubrieron cosas porque estuvieron nueve años y meses encerrados en lo que eran las caballerizas del templo desencombrando lugares derruidos y de ahí el fundador de la orden Hugh de Payne parte de regreso para Europa para Francia e inmediatamente Bernardo convoca un concilio un concilio para aprobar la regla de una orden la regla de los templarios o sea como que hay todo un movimiento en torno a esta zona y no es casual tampoco es casual que uno de los nueve caballeros primigenios del temple haya sido un tío de Bernardo de Claraval no es casual que el conde de Champaña haya donado los terrenos para levantar el monasterio de Claraval y entonces estamos con Bernardo que es el que reglamenta la orden del temple y ustedes se preguntarán que tiene que ver esto con el arte gótico y bueno lo iremos tratando de descifrar hay cabos sueltos que la historia no nos permite tener hoy en día pero si podemos a través de indicios hacernos una idea de lo que era el ambiente de esa época y lo que hace realmente este impulso del cister es hacer una apertura de las ciudades se pasa del castillo feudal de los pequeños poblados en torno a castillos de los monasterios se pasa a los burgos las primeras poblaciones que son el eje de las ciudades actuales justamente y entonces para permitir el desarrollo de las ciudades tuvo que haber una concepción diferente por eso les traje esta imagen de un libro del siglo XIX de un personaje que tiene que ver mucho con las catedrales góticas porque fue el que restauró todas o casi todas las más importantes catedrales de Francia después de los destrozos de la revolución francesa que es Violele Dup y en este libro de Violele Dup están justamente las nuevas ideas de cómo debe organizarse la sociedad y las ciudades tres órdenes un orden religioso un orden de seguridad y justicia y un orden de constructores quizás esto refleje también la potencia trina de la Santísima Trinidad de la Cristiandad y se pueda plasmar en una sociedad los ideales divinos todo esto tiene que ver mucho con la vida y la obra de Bernardo de Clarabal las órdenes de los cruzados no solo los templarios también están los hospitalarios la orden de Santiago los teutónicos en fin órdenes que traen cosas nuevas a Europa esas órdenes tuvieron que tener contacto necesariamente con las tradiciones locales de la vida de Jesús pero también con conocimientos de Cábala Hebrea con conocimientos antiguos de Oriente por qué no algunos conocimientos que pasaron de Egipto a Medio Oriente y es por eso que el arte gótico va a captar todo ese espíritu místico en función de un nuevo orden no en vano cuando queman en la hoguera al último gran maestre de los templarios Jacques de Molay la hermandad de constructores que venía ejecutando Notre Dame de París deja inconclusa a la catedral y ahí vemos cómo tendría que haber sido finalizada Notre Dame pero sin embargo cómo quedó inconclusa seguramente alguna relación tenían que tener con estas órdenes militares no olvidemos que el temple tuvo gran posesión de finanzas que perfectamente podrían haber financiado una obra que al día de hoy es inexplicable cómo se hicieron más de 1500 edificios religiosos entre catedrales y monasterios en el término de 200 años para nuestro tiempo hoy eso es mucho entonces tiene que haber una relación con eso tampoco olvidemos que ellos debían obediencia solamente al papa a ningún monarca obedecían pero como tenían un voto de castidad y sobre todo de fraternidad no dudaban en sus riquezas invertirlas en algo en encomiendas en el desarrollo de pueblos en un cambio cultural en una apertura civilizatoria pero también seguramente en la construcción de iglesias de templos y los templarios justamente que estuvieron bajo la roca que en ese momento ya estaba construida cuando ellos se posicionan en las caballerizas del ex templo de Salomón captaron la idea de un templo a la manera natural y captaron la idea de templo circular en forma de rotonda o también octogonal o dodecagonal en definitiva la idea de un recinto sagrado que sintetice el mundo circular el mundo celeste por eso tenemos en Europa la presencia de templos que tratan de tener una referencia con esa cúpula de la roca de Jerusalén y lo vemos en la iglesia del temple en Londres lo vemos en tres iglesias de España en Torres del Río en Segovia y en Eugnate esto nos está diciendo algo el número ocho el octógono era un símbolo importante para quienes enviaron a construir estas iglesias otro personaje importantísimo en el desarrollo de la arquitectura esotérica de la Edad Media fue el abad Sugier abad del monasterio de Saint-Denis Sugier no era arquitecto pero filosóficamente sí tenía las ideas claras él fue el que vio la idea de dar luz al templo a través de las vidrieras a través de los vitró y es por eso que la primera obra del arte llamado gótico es el ábside o sea el altar del monasterio de Saint-Denis una iglesia que es románica pero que sí se hizo un altar en forma gótica y es el preámbulo para todo lo que va a venir después dentro de las cosas que trajeron los cruzados que estuvieron en Medio Oriente en Tierra Santa muchos conocimientos geométricos de golpe aparecieron en Europa que se habían perdido porque Europa ya había conocido lo que era la geometría sagrada conocimientos como este que vamos a ver acá conocimientos de cómo se generan las formas del círculo que es la idea divina la idea de Dios parten las rectas en vertical en horizontal que conforman que conforman el centro del centro se toma punta de compás y se traza una mediatriz a un radio y ahí se genera la división de ese radio en dos rectas que uniéndola con una diagonal y haciendo centro de compás en ese punto medio de la recta del radio y haciendo eje de compás cortándola con el otro radio opuesto conforma una medida que es la proporción aurea el número de oro un número irracional pero que tiene un significado profundo que vamos a verlo a continuación no obstante con esa medida aurea los geómetras siguieron su investigación y lograron trazar otro arco que me intersecta el círculo en dos puntos y que eso conforma dos rectas y que con ese mismo con esa misma medida van a conformar un pentágono regular pentágono que es base de un concepto de unidad arriba y de dualidad abajo un concepto que también genera la estrella de cinco puntas la estrella de los pitagóricos la estrella pentacular una estrella de cinco puntas que va a generar un elemento constructivo interesantísimo y que va a ser pilar del arte gótico que es el arco ojival el arco ojival imitando a un ojiva es uno de los signos característicos de este arte esotérico de Francia arte sagrado que se va a expandir por toda Europa y a través de ese pentágono y de esa estrella pentacular también individualizamos en la naturaleza la proporción áurea como les explicaba recién ese número de oro irracional que es el patrón de creación de la naturaleza cuando ellos descubren esta relación oculta en la naturaleza que está presente en todos los seres vivos en toda la manifestación de esta naturaleza también quisieran tenerla en su arquitectura geométricamente la proporción áurea se puede partir de un cuadrado al cual se le prolonga uno de los lados y se traza una semidiagonal se traza un arco interceptando la prolongación del lado para conformar lo que se llama un rectángulo áureo que es la base de la espiral áurea la espiral áurea es la espiral que se encuentra en el macrocosmos pero también se encuentra en el microcosmos y es por eso que entonces cuando tienen la oportunidad de plantear su arquitectura el arte gótico también utiliza a la proporción áurea y ahí podemos ver tanto en vertical como en horizontal como todas las formas están proporcionadas en base a este número de oro no solo en Notre-Dame de París también en la catedral de Troyes se puede ver en la planta como la proporción áurea está rigiendo la composición edilicia pero también seguramente de oriente trajeron la armonización musical que se manifiesta en la catedral de Chartres en este caso donde las notas las siete notas musicales de nuestra escala están proporcionando la altura de la nave en base justamente a la quinta y la quinta tiene justamente una relación de proporción áurea en la escala musical o sea que el edificio gótico la catedral gótica es un edificio perfectamente afinado en la catedral gótica vamos a encontrar elementos que no están en la Biblia que no forman parte del culto cristiano y esto se explica justamente por el contacto con oriente de esos cruzados hacemos referencia al zodíaco de Vendera en Egipto porque vamos a encontrar también en Francia en las iglesias de Francia vamos a encontrar el zodíaco también vamos a encontrar pórticos que están decorados con símbolos del zodíaco y a veces nos preguntamos ¿es que esta gente quiso embaucar a las autoridades de la iglesia? yo creo que no para ellos no había contradicción entre un conocimiento y otro era todo parte de una misma realidad y obviamente eso lo integraba en el culto cristiano ahí vemos en la piedra de Amien como se individualizan claramente símbolos o signos del zodíaco y sin duda uno de los elementos fundamentales de la arquitectura esotérica en la Edad Media son los conocimientos alquímicos la alquimia una ciencia perdida se nos manifiesta en el pórtico de acceso a Notre Dame de París la señora alquimia nos da la bienvenida al templo con una escalera de nueve peldaños como la obra alquímica con dos libros un báculo y una cabellera solar los dos libros prestemos atención uno es abierto y el otro es cerrado uno es el conocimiento externo exotérico es el libro abierto el libro cerrado es el conocimiento esotérico el conocimiento oculto el conocimiento hermético el altimista es aquel que ayuda a la naturaleza con su obra no busca oro para enriquecerse trata de ser un artífice de la naturaleza y ayudar a los minerales a que también evolucionen ellos como tiene que evolucionar también el ser humano porque una de las claves de la alquimia es que el propio alquimista debe transmutarse interiormente espiritualmente para lograr la piedra filosofal y ese alquimista no duda en transformarse en un guerrero que lucha contra las fuerzas extrañas defendiendo el atanor el horno alquímico su obra su trabajo interior el alquimista es aquel que medita que tiene paciencia que no va apurado por la ansiedad de encontrar la piedra filosofal de una vez por todas para convertir el plomo en oro él sabe que todo tiene su tiempo y es por eso que no tiene ningún apuro y por eso vemos a este alquimista que en el siglo XIX Violet Leduc puso en las torres de Notre-Dame de París tratando de renovar ese simbolismo porque si bien no es original del arte gótico si tiene el mismo significado que los constructores de aquella época quisieron imprimir y una vez encontrada esa piedra filosofal una vez hecha esta mutación interior el alquimista está apto para entrar en el santuario para entrar en las puertas de esa otra realidad que descubre siendo un artífice de la naturaleza otro elemento que no es para nada cristiano pero que sin embargo está presente en estas catedrales medievales es el laberinto el más famoso quizá es este que está en la nave principal inmediatamente después del acceso y nos preguntaremos ¿qué función cumple? una función simbólica de realizar una limpieza espiritual antes de seguir penetrando en el templo porque el laberinto no es un lugar de camino azaroso sino que es un recorrido que irremediablemente llega al centro en este caso quizás sea símbolo de nuestra búsqueda interior de ese doble trabajo que tenemos que hacer primero hacer un camino interior y encontrar nuestra propia esencia encontrar nuestra misión en la vida para después desandar nuevamente el camino y salir a aportar nuestro granito de arena a la humanidad entonces el laberinto es un símbolo de la iniciación es un símbolo de aquel que sale renovado y que sale a paso firme y seguro porque tiene claras las metas de su vida y esto está expresado en las catedrales góticas se dice que este laberinto en Chartres tenía primigeniamente una imagen de Teseo luchando con el Minotauro hoy ya no lo tenemos al igual que en la catedral de Reims que durante la revolución francesa fue destruido el piso se perdió el laberinto pero sin embargo tenemos este otro en Amien que a pesar de tener otra forma diferente tiene el mismo significado y está en la misma posición de templo justamente que en Chartres y ahí tenemos la leyenda de Teseo y el Minotauro que es una leyenda que no es cristiana esto pertenece al clasicismo pero sin duda que llegó hasta la Edad Media y a través de este símbolo del laberinto ellos quisieron representar ese trabajo que tiene que hacer toda persona alguna vez en su vida para realizarse como ser humano otro símbolo que está presente en las catedrales góticas son las vírgenes negras las vírgenes negras tienen una representación un poco extraña siempre están con un niño en brazos y tienen la Tese negra en el Renacimiento quisieron pintar esa Teseo porque pensaban que se había ennegrecido por las velas los inciensos y demás pero no las esculturas eran naturalmente negras y a pesar de que hoy tenemos algunas réplicas porque muchas fueron destruidas en la Revolución francesa todavía nos quedan ese simbolismo oculto ¿son la Virgen María realmente? ¿o es la adaptación de otro tipo de cultos anteriores al cristianismo? pensemos que uno de los lugares de culto a las vírgenes negras es Charles donde antiguamente había sido un lugar de peregrinación de los druidas de los celtas que venían a lavarse en el pozo sagrado que hasta aún al día de hoy existe en la cripta de la catedral entonces algún otro significado deben de tener pero no nos debe extrañar que también tenga este otro significado que sea una cristianización del culto a Isis la Isis egipcia la madre con Horus en brazos esto durante el imperio romano que se extendió por todo lo que es Europa conocida se extendió muchísimo el culto a Isis entonces no es de dudar que pervivieran ese tipo de culto popularmente y que cuando se cristianizan las sociedades y los pueblos se traten de adaptar esos cultos no es casual tampoco que fue Bernardo de Claraval el impulsor del culto mariano no es casual que casi todas las iglesias góticas están dedicadas a nuestra señora a Notre Dame es la Virgen María o es la Madre Tierra esa tez negra quizás haga referencia a ese culto telúrico que trate de reivindicar a nuestro planeta como un ser vivo como nuestra madre que nos cobija a todos y nos da vida en el templo gótico se plasmaron las tres naturalezas que están presentes en nuestro mundo que están presentes en nuestra constitución interna el cuerpo el alma y el espíritu que simbolizan en lo pequeño en lo micro lo que acontece también en lo macro el mundo subterráneo el mundo nuestro la tierra y la atmósfera y el mundo celeste el cielo y esto está plasmado arquitectónicamente en la catedral para esto tenemos que tener en cuenta que la catedral tiene un espacio que a veces no lo tenemos en cuenta pero que es muy importante que es la cripta la cripta es una de las tres naturalezas que tiene el templo la naturaleza subterránea que representa a nuestro cuerpo la nave propiamente dicha de la iglesia representa el mundo humano nuestro mundo nuestra alma nuestra psique nuestra mente pero por encima de eso hay una naturaleza superior que arquitectónicamente están expresadas en las bóvedas y en la techumbre de la catedral a nivel de plano del edificio también estas tres naturalezas están expresadas al ingresar a la iglesia tenemos la nave que representa al cuerpo humano al mundo subterráneo el mundo más externo y nos vamos introduciendo hacia el corazón de la catedral que es el crucero donde se cruza la nave principal con el transepto para después llegar hasta el altar el ábside de la iglesia que representa en planta el espíritu de la catedral la parte más sagrada y la catedral gótica es un templo solar por excelencia es un templo solar porque generalmente está orientado según el recorrido aparente del sol y vamos a ver que está perfectamente orientado según la advocación de la iglesia según la dedicación de la iglesia en este caso en la catedral de palma de mallorca en los solsticios de invierno el sol entra a un crucero y se refleja exactamente al mediodía para a través del rocetón demostrarnos que Dios ha bajado a su casa Dios está comulgando con el fiel y también podemos ver símbolos solares como esos relojes solares como esas representaciones del astro rey digo también que este templo es un templo solar por excelencia porque en la catedral gótica se operó lo que nosotros hasta el día de hoy llamamos la piedra fundamental hoy por hoy es una actividad protocolar cuando uno va a empezar un edificio a comenzar un edificio van las autoridades y colocan la piedra fundamental pero en la catedral gótica el significado era mucho más profundo en la catedral gótica la piedra fundamental era una columna que se elevaba exactamente en el lugar donde se iba a implantar el templo y obviamente que era una ceremonia litúrgica entonces días previos a la consagración del templo se erigía la columna y al amanecer del día de la consagración del templo iba el sacerdote o el obispo en este caso con el maestro mayor de obras y los obreros para efectuar la orientación natural del templo eso era la colocación de la piedra fundamental y entonces trazaban sobre el terreno un círculo haciendo eje en esa columna haciendo centro en la columna y al amanecer los primeros rayos del sol daban la primera sombra de la columna que al interceptarse con el círculo me marcaba un punto el sol seguía su recorrido aparente y exactamente a mediodía marcaba otro punto lo mismo pasaba al atardecer al atardecer marcaba la última sombra cuando el sol se ocultaba en el horizonte tengamos en cuenta que en Europa el recorrido del sol es al revés de nuestro hemisferio en nuestro hemisferio el sol nace en el este levanta al norte y se oculta en el oeste pues en el hemisferio norte es al revés nace en el este levanta en el sur y se oculta en el oeste por eso este recorrido en el esquema una vez con esos tres puntos sacaban la columna y hacían el trazado de un primer cuadrado que este cuadrado era el cuadrado de los puntos cardinales era también el símbolo de la cuadratura del círculo la cuadratura del círculo es un símbolo pre-cristiano que siempre ha estado en la construcción de los templos sagrados pero no termina ahí esta consagración esto me determina el cuadrado celeste el cuadrado que me va a marcar el ambiente de la catedral pero no los muros de la catedral los muros de la catedral van a estar marcados por el cuadrado terrestre y ese cuadrado terrestre va a estar dado por las medianas interceptando de nuevo con el círculo y ahí me conforman un cuadrado que está girado 45 grados con respecto al cuadrado celeste y esos son las cuatro columnas principales del templo donde se cruza la nave principal con el crucero ahí está el templo expresado naturalmente y en forma solar si lo miramos en planta esta operación de cuadratura del círculo nace justamente del círculo se conforma el cuadrado celeste después se pasa al cuadrado terrestre para finalmente elegir las cuatro columnas principales de la catedral y desde las cuales nacerá el templo y vemos en esta orientación oeste este porque esto es justamente lo que me marcó esa orientación natural que hay muchas catedrales góticas que su fachada principal está al oeste y el altar o el ábside está al este ¿por qué? porque al amanecer cuando el fiel entraba al templo el sol entraba por los vitrales y entonces comulgaba con el padre del cielo que bajaba al templo a su casa y eso era un acto de fe de una fe viva porque el fiel sentía la presencia de Dios en el templo y vamos a ver que estas orientaciones oeste-este se ven en muchos ejemplos como por ejemplo en Londres en Westminster en Ávila en Clermont en Burgos en España en Colonia en Alemania en lo que fue la región de los cátaros en Albi y en Orleans por ejemplo pero también hay otros templos que tienen alguna desviación con respecto a esta orientación y si nosotros sabemos que ellos investigaron mucho la naturaleza la geometría no es en vano que giraron estos templos quizás debamos buscar en otras civilizaciones las mismas orientaciones de esas variaciones pero la cuestión es que todas giran entre el sur el perdón noroeste sureste esta orientación que estamos viendo y otra vez girado a 45 grados hacia el otro lado por ejemplo vemos como Amiens tiene un giro que la orientación es noroeste sureste la catedral de Barcelona también la catedral de Winchester de Beauvais o Notre Dame de París tienen una orientación similar al templo de Carnac el templo de Amón en la hoy ciudad de Luxor en Egipto quizás la preocupación de esos constructores haya sido tener el mismo simbolismo pero también vemos otros templos muy importantes del gótico girado hacia otra orientación que es la suroeste noreste como Chartres o como Reims dos de las catedrales más importantes de Francia y si nos remitimos a un templo anterior tenemos tenemos que irnos a la vieja Constantinopla a Estambul a Santa Sofía que tiene exactamente la misma dirección suroeste noreste y si nos vamos más en el tiempo tenemos que irnos a Egipto nuevamente tenemos que ir a Bidos pero no al templo de Seti Ramsés que son posteriores sino al pequeño Osirión de Abidos el Osirión de Abidos hoy en ruinas es un templo muy antiguo dedicado al dios Osiris un dios que tenía dentro de su mitología la resurrección y si nosotros nos remitimos al mapa de Francia de donde surge todo el arte gótico Chartres por ejemplo que tiene la misma orientación que el Osirión de Abidos también fue el principio de las escuelas de los constructores porque fue muy cerca donde estuvo San Bernardo de Claraval predicando fue muy cerca donde el conde de Champaña dorme a sus terrenos y se hace templario posteriormente y fue ahí donde resurge las ciudades hay un pequeño renacimiento antes del gran renacimiento italiano quizás esa orientación de Chartres tenga mucho que ver con este renacimiento este culto al santo sepulcro de Osiris muy antiguo que todavía podemos ver en Egipto otro tema interesante que podemos rastrear en el país del Nilo es una representación muy típica de las catedrales góticas que es el juicio final donde San Miguel Arcángel pesa la balanza del difunto y al lado hay un demonio que está esperando pronto para llevarlo y comerlo en el infierno y lo podemos ver representado de diversas maneras pero el simbolismo es el mismo una balanza donde se pesa al difunto y donde están por un lado los ángeles y por un lado los demonios y eso nos remite al juicio final en este caso representado en el papiro de Annie donde el difunto comparecía ante los jueces y Anubis pesaba la balanza con la pluma de la justicia de un lado y el alma del difunto en otra y estaba el dios cocodrilo esperando para devorar al igual que el demonio que veíamos en las cáterales góticas el significado es el mismo más allá de estos símbolos que están expresados en la piedra arquitectónicamente trataron de imprimir sensaciones únicas más allá de la solución constructiva de los arcos de crucería como en este caso está también la noción de provocar un éxtasis místico del fiel porque mirar a las bóvedas de la catedral es mirar al cielo y es elevarse por eso antiguamente había algunas que estaban decoradas como esta catedral de Albi que aún hoy día representa justamente esa bóveda celeste donde había muchas representaciones simbólicas pero también el mandala fue expresado en el arte gótico el mandala que seguramente habrán mamado de oriente habrán traído de lo que era el arte bizantino de las mezquitas como la cúpula de la roca en fin lo expresaron magistralmente en los simborrios en las cúpulas de las catedrales como figuras geométricas pero que sin duda elevan la conciencia de las personas hay que pararse debajo de una de esas estructuras para sentirse totalmente aislado de lo que es la vida común la rutina y conocer que también tenemos una naturaleza superior una naturaleza espiritual el templo estaba dedicado justamente a ser un medio para elevarnos espiritualmente por eso la planta de esta catedral gótica es una planta en cruz latina pero no por la cruz del crucificado es una cruz por algunos significados quizás un poco más oculto es el símbolo de ese dios cósmico pero como dios está hecho a imagen perdón el hombre está hecho a imagen y semejanza de dios el templo es también la representación de ese hombre cósmico pero quizás también la cruz latina nos remita a ese símbolo de Ankh la cruz ansada de los egipcios que tiene que ver mucho con la clave de la vida la llave de la vida o aún más también quizás sea hora de remitirnos a la piedra cúbica la piedra cúbica como símbolo y al desarrollo de la misma en seis caras que nacen desde un cuadrado y que se transforman en seis cuadrados con forma de cruz latina la piedra cúbica quizás nos esté remontando a esa piedra que tenemos que tallar para lograr la perfección de nuestra existencia una piedra que parte de una roca bruta pero que tiene que perfeccionarse como nosotros tenemos que perfeccionar nuestra personalidad por último quiero expresarles que esta magia que tienen las catedrales góticas y esta arquitectura de la edad media radica en sus propios constructores esos anónimos obreros esos maestros que supieron conformar la escuela de la catedral la escuela de la catedral era un lugar donde la gente iba a trabajar sí iba a construir una catedral sí pero también iba a formarse culturalmente iba a aprender un oficio pero también los secretos del oficio los secretos del oficio no es saber cómo se levantan las piedras cómo se hace un vitral cómo se elabora una sercha metálica los secretos del oficio radican en la conciencia que uno le pone al trabajo en contraposición de aquellos que decían que el trabajo es un castigo divino los constructores de las catedrales manifiestan que el trabajo es un vehículo de liberación es la forma que tiene mucha gente en vez de orar con palabras orar con sus manos se dice que las catedrales góticas fueron construidas por gremios de constructores pero no eran los gremios como lo conocemos hoy más que gremios eran hermandades de constructores ¿cuál es la diferencia entre un gremio o un sindicato como lo conocemos actualmente de una hermandad de constructores una cofradía de constructores actualmente se trabaja por un salario y nada más pero el constructor medieval el constructor de las catedrales trabajaba por un salario sí pero él era instrumento de Dios él se sabía como parte de un andamiaje natural que crea las cosas y debe plasmar lo mejor posible su arquitectura sus construcciones para que vengan generaciones posteriores a realizarse como seres humanos entonces colocar mezcla en una pared colocar un piso colocar una vidriera se transforma de un acto sencillo en un acto místico porque se hace con buena voluntad se hace sabiendo engranaje del gran arquitecto del universo porque estas hermandades de constructores se nuclearon en logias que formaron los deberes los deberes fueron determinados oficios que se iban aprendiendo en determinadas localidades a fin de que el aspirante a ser un constructor se fuese formando interiormente y ahí se conformó lo que se ha denominado el Tour de France que más allá de ser hoy en día una carrera ciclística en la Edad Media era el recorrido de los albañiles libres los francmasones por cada una de las ciudades donde había construcción de catedrales y en cada una de ellas aprendía un oficio porque francmasones quiere decir justamente albañiles libres obviamente los actuales francmasones son digamos lo que ha sobrevivido de esas hermandades pero poco tienen que ver con el espíritu operativo de aquella época hoy son más especulativos filosóficos ¿verdad? en aquella época la hermandad de constructores era justamente hacer la vía por la materia transmutarse por medio de la construcción de un templo de construcción de ciudades sin duda que esa escuela de la catedral fueron escuelas de filosofía donde ahí se enseñaron conocimientos de geometría de matemática de cómo tallar la piedra según la beta de cómo labrar artesanías esculturas cómo trabajar la madera pero con un sentido místico no era solamente aprender una técnica era encontrar el sentido ultérrimo que tenía y es por eso que el arquitecto de aquella época era el maestro mayor de obra que a diferencia con los arquitectos de la actualidad que tenemos seis años curriculares sin tocar ni un solo ladrillo en la edad media para llegar a ser maestro mayor de obras tenía que empezar desde abajo en una carrera escalafonaria donde empezaba siendo aprendiz haciendo las tareas más rudas y en la medida que avanzaba iba también avanzando espiritualmente al punto de que en algún momento se transformaba de aprendiz en compañero en hermano constructor y aún si ese hermano seguía su esfuerzo podría llegar a convertirse en el maestro mayor de obras no es que hubiese tres grados había dos grados nomás aprendiz y compañero el maestro mayor de obras era el gran conductor de la cofradía no era un grado sino que era quien llevaba el timón y entonces este maestro por merecimiento por mérito por mérito propio llegaba a ser el que era custodio de los secretos del oficio el que tenía el deber de transmitirle a los demás hermanos cómo se construía por qué se hacían con esas formas cuál era el simbolismo detrás y cuál era la meta espiritual detrás de todo esto entonces era un engranaje bien montado y que sin duda en 200 años cambió el mundo entonces los constructores de la edad media fueron los que nos legaron estos monumentos maravillosos de piedra que detentan un saber antiguo un saber atemporal un saber que todavía están ahí para quien los quiera descubrir nos legaron esas maravillosas catedrales góticas pero también nos legaron la forma en la cual tenemos que organizarnos como sociedad la forma por la cual el mundo puede cambiar hay un cuento medieval que quizás simbolice el espíritu de esos constructores medievales de palabras más palabras menos un visitante llega a un pueblo que tenía una catedral en construcción y empieza a recorrer los distintos trabajos y ve a un obrero que estaba tallando una piedra y le dice ¿qué estás haciendo? a lo que el hombre le dice bueno estoy construyendo un pórtico sigue su recorrido encuentra a otro obrero y le dice ¿y tú cuál es tu tarea? estoy haciendo las vidrieras para una ventana viene a otro que estaba levantando una pared y le pregunta ¿y qué estás haciendo? elevando un muro y así casi al finalizar su recorrido encuentra a un costado casi aislado un humilde trabajador que golpeaba que golpeaba piedras brutas tratando de achicar su tamaño y darle una forma trabajo pesado se había y le pregunta ¿qué estás haciendo? y este humilde obrero le dice construyo una catedral y ese es el espíritu de saberse que por más pequeñas por más significante que sea la tarea soy parte de ese todo y eso es lo que tratamos aquí en Nueva Acrópolis de volver a tener ese espíritu de hacer pequeñas cosas pero sin duda con la conciencia de que nosotros queremos construir una catedral para el futuro no una iglesia como la del arte gótico pero sí una sociedad diferente para que vuelva a renacer la fe en la humanidad muchas gracias gracias